se convierten en actos políticos. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con qué? Con esa transformación de visión de mundo, donde como sujetas de conocimiento también son sujetas históricos, son sujetas sociales, son sujetas donde están transformándose permanentemente. Ahora, en esa construcción de ellas como mujeres, cómo esas identidades se transforman también. Y acá es donde es interesante que hay múltiples fuentes de identidades. Hay múltiples fuentes. Y en la investigación se lograron detectar dentro de esas múltiples fuentes cómo ellas al adquirir esa conciencia de lo que son, por qué son y para qué son mujeres organizadas en grupos mixtos, se logran transformar, se logran empoderarse. Bueno, este concepto está un poco cuestionado, pero llamémosle así. ¿A través de qué? De la organización, a través de la familia, a través de la pareja, con los pares, con hombres, con mujeres, con el barrio y la comunidad. Esos vínculos, esas relaciones, esos lazos que se están estableciendo, cómo ellas logran irse adueñando, irse posesionando, irse visibilizando. Todo esto hace entonces que precisamente dentro de esas rupturas, que le hemos llamado también rupturas epistemológicas, cómo esas relaciones se vinculan también con los conceptos, se vinculan con las experiencias, se vinculan con las teorías. Nosotras como investigadoras también. Y todo esto tiene que ver con qué? Con el desmontaje de sus contextos próximos. Y cuando hablamos de desmontajes, es precisamente esa develación que se hace. Y esos desmontajes, cómo logramos denunciar. Y ellas dicen, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué pueden ser? ¿Cómo y por qué construyen capacidades y potencialidades estas mujeres? Y allí es donde nosotros entramos como investigadoras también desde una problematización crítica. ¿Por qué? Porque ahora sí, a nivel metodológico, cómo logramos evidenciar, cómo logramos... A ver, discúlpeme la tecnología. Eso es visibilizar a través de ese proceso metodológico. Y esta metáfora que me encanta, porque es como ven, son, como le llamamos, líneas ovaladas, son círculos, espirales, gracias, donde, bucles, en otro momento, le dicen también, donde se trastocan, donde se articulan. Y como ven, está lo cualitativo, lo crítico, la investigación feminista y las técnicas. Al decir que cómo se articulan, cómo se integran, es en un todo. Y por eso, precisamente, esas espirales, la metáfora, porque no están aisladas, no están fragmentadas, no está el conocimiento por acá y las experiencias por allá o esa práctica. Sino que en esa articulación, precisamente, ¿qué evidencia entre lo cualitativo? ¿Por qué escogimos el enfoque cualitativo? ¿Por qué escogimos el enfoque crítico? La investigación feminista, ¿qué es lo que dice? A nivel metodológico y, por supuesto, a nivel metodológico.